Hola Josecito Vengo de Youtube de Enfermedia de Steam ¿Dónde puedo chequear los horarios? Y uno le puso, streamea cuando le pinta Le voy a dar vip a ese, ese es uno de los De los que saben de mi stream, un sabio Bien, V, esos son de los genios José te dejé de decir Insta Está bien, no pasa nada, yo no entiendo cuando hay gente Que se enoja por eso, tipo yo A mi me da cosa dejar de seguir porque sé que hay gente que le molesta Pero ahí, de vez en cuando No pasa nada Si no quieren ver las cosas, ¿quién lo juzga? Cuando hay mucho rango, no, no, cuando hay mucho rango No es muy bueno, es cuando son Es un poco de los dos, tipo el matchup de Hunla Tiene que ser bueno Para Jin Sao y para hacer Tiempo en las fights, porque en realidad Jin Sao Es un champion que entra y chasta Amigo, no sé, hay un rumor que dice que te vas a T1 Sí, amigo, el rumor de Villa T6, boludo Por 50 mil me dejaste y le quiste el champ Provecho a realizar el draft, caray, ¿vos te das cuenta Que estoy a punto de subir a Challenger y si pierdo un juego Ya murió el sueño, ¿no? O sea, no te la quiero bajar Pero lo veo difícil hoy Pedíme después en Europa ahí En Europa in-houses haciendo Picks por bits Che, de ahí que me cagan baneando ¿Tenés beef con algún pro player? O sea, en solo que usí un par Yo siempre lo desconozco Siempre me desconocí un par Con el que más me desconocí fue con Dardoch Si nos recagamos puteada Pero hard, hard Nos fuimos full a las personales ahí El OPGG ahí, pum, ahí, full Después le agregué y le puse Che, todo bien, pa Todo piola ahí Pero nos desconocimos ahí Quedó en la cancha Claro, claro Murió ahí Todo bien, boludo Ustedes no saben Pero José tiene 5 cuentas baneadas What the fuck No, tengo una sola Campeones que requieran un rework Además la Zoe su R debería poder evitarse el retorno No siento que Zoe sea un champion y se rebuena A mí me gusta Zoe como champion Tipo, se me hace muy creativo No me gusta cuando está muy OP Porque el champion es muy molesto O sea, es muy difícil de jugar las fights contra ese champion en particular Sobre todo con los junglas Tipo, no hay un champion que lo cae mucho Pero un champion que necesite reburo No sé, para mí un champion como Chogat Está, pero... Necesitando reburo Uh, gracias Gracias, mamá Ojo A ver Se ve, ¿no? Pastel de papa Un Chogat Necesita reburo Eh, no, acá tengo, gracias Igual esto está más caliente Lo voy a, lo voy a pinchar así Así no me cago de hambre Gracias por los bits ¿Mundo? Eh, no está bien para mí Aparte le dieron rebor que hace no mucho Rebor visual, pero le cambiaron la E también José terminé en Esmeralda Está bien Y depende de hace cuánto juega Y, o sea, si querés ser pro, ¿viste? No, mejor que mamá traiga la comida No, igual Ojo Yo no recomiendo comer en la PC O sea Esto va a sonar muy de viejo Yo prefiero comer en la mesa con mi vieja Que comer acá en la PC Con el tiempo me van a entender, chicos Al principio está bueno Pero después comer con su vieja va a estar mejor Se lo juro Es mucho mejor Yo ni el celular, nada, bol Es re temprano para cenar Eso ya de viejo Amigos, son 8 y media Sigma Skibibir ¿Qué mierda dice ese, bol? ¿Qué mierda significa eso? Cenar 8 y media es malísimo A las 10 de la hora, perfecta No, re tarde Yo como temprano igual Pero es porque mi vieja Vivió en Estados Unidos Y cocina temprano Siempre me dicen eso Pero bueno Cuando voy a gente que come a las 10 y media En su casa Me cago de hambre Yo recién estoy por merendar Mierda ¿Qué vas a merendar? A mí un churrasco en la parrilla, bol Nunca había José jugado a otra cosa Y lo voy a hacer 4 añitos Eso es mentira Eso es mentira Sí he jugado juegos de terror Una vez O dos No me acuerdo Una vez está chequeado Yo le dije que voy a jugar al juego de terror El 31, man No es bien nada Bien, bol Ustedes José es man con shooters Eso es mentira Inchequeable eso Yo llegué a Sheriff en el CS Y jugaba poquito No, Lucian es muy malo Me voy a jugar un Jin Claro, al Mortuari Y el próximo No sé si lo voy a jugar ahora Dentro de poco Voy a jugar al Fierce to Fatom Buenazo se jugó Ya vengo Bien, bien, bien Uno puso que está tilteado Excelente, bol No, huevo dibu No, man A veces fue el su Tengo que empezar a poner el ad Cuando me voy a mear, bol Ahora me acordás Así no me rompen las bolas Obvio me lavé las manos, man Estoy comiendo, bol Tampoco la pavada ¿Qué pasó, man? Tengo todos petes este lobby Clame tu mano No, tampoco soy tan raro, bol Pero me lavé las manos Uh, no va a flashear Q, ¿no? Ah, estamos todos locos Ah, los clics Amigo, vos te das cuenta Que no daste nada, ¿no? Y se acabó para él No, hijo ¿A dónde va? ¿Cómo sabes que estoy acá? Es un mago ¿Pero por qué la Nami va a Q? La puta madre, man Es loco Cómo tipea este Tipeo nada más Y lo acabo reportando, man ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver ¿Qué va a hacer? Estoy re bien Estoy re bien Es que no tiene spells, ok El level 1 fue Fue impecable O sea, no importa que Haya raro 25 minions ¿Qué es spells? Vanena ese, por favor Te lo pruebo No importa que haya preguntado bien No podés estar viendo este stream Si no sabés lo que es un spell Nah, esto es un montón Esto es un montón Esto es un montón Es un montón Es un montón Es un montón Salen de acá Amateurs Es un montón lo que acabo de ver Es un montón Pero pídanos la mierda Ya mismo pídanos Fuera de broma ¿Qué es spell? No sé mucho Busca, amigo Mirá, ahí gastaron Tres spells ¿Te sirve el tip? Capaz ahí la captás, bol Mirá, mientras estos tipos Están todos chivados jugando Mirá, yo me hago un pastel de papa, bol Por eso estoy ganando todos los minions Pero después del pastel de papa Me pongo a trabajar ya Déjame terminar el pastel de papa, loco Me fui al pastel de papa, loco Un hambre, loco Me repasé Igual se muere, pero Igual, escúcheme, escúcheme Les voy a decir algo El otro día había aiming El de Damwon El chabón erró todas las W O sea, que no me rompa las pelotas Desde que erro la W No sé qué Es un spell fácil de dochear, ok Bueno, un hechizo Para los que no saben lo que es spell Un hechizo difícil de esquivar O sea, fácil de esquivar Perdón ¿Será muy desagradable Si agarro el pastel de papa con la mano? Sí, ¿no? Para mí un montón ya eso Ok, le voy a mostrar Me cansé Voy a empezar a hacer clics Para bajar la moral al kartus Los kartus es un PJ que va con moral Si le ochean las Q Lo van a tiltear, ok Lógico Pero no todos saben ese truco Guard, trampita Acá Básico Tuk Pum, ahí Para que aprenda Este ahí Pum Para que sepa que hay guarda Ahí Tuk Son Olé Mirá Olé Mirá Olé Bien, bien, bien Bien mi Nami Bien la Nami Hay que jugar al límite acá De los clics O sea, está el Charbon Bot Pero importa eso, acaso Me va a comer un Flash Q de Alistar Acá en la cabeza Tengo miedo Esperen que hay un mosquito, loco Se me va a meter al pastel de papa Y se pudre todo ¿Cuánto me falta para la static? Me voy a empezar a frisear Ese maute está feo ¿Qué me importa? Sin feo que gano plata, mirá Chachín Cuidado, cuidado Nos estamos pasando Acá hay que demostrar un poquito Ahí Este tipo igual está muerto, ¿no? Esto es el dive más fácil que vi en mi vida No, nuestro Jumla se fue para top Está bien, está bien, esto está bien Acá no lo dejamos vaciar Pero ni de puta casualidad Si sigo interrumpiendo ¿Cómo puedo esperar? Uh, la ola ¿Pastel de papa o empanada? Eh... Pastel de papa Es que va al ojo La empanada es muy buena Pero el pastel de papa es muy clásico No, no Se me cae el pastel de papa, loco Todo mal, boludo Banen a ese, banen a ese Por su culpa se me cayó el pastel de papa Un envidioso Qué bronca, boludo Ese tipo Banen no me tiró la mala Como se puede mover la botle Yo no pienso moverme de bot Ale, amigo Te estamos tirando señales de humo Pelotudo Salí ahí ¿Cómo te lo tengo que decir, amigo? Te va en todo medio Pedazo de bosta, boludo Me parece que vienen A ver si Me parece que vienen bots Mirá que fácil es, ¿no? Salir cuando vienen Repelotudo de mierda Dale, boludo Ya los vimos Salgan de acá Salgan de acá Imbéciles Rasquen, rasquen de acá, boludo Uh, el Jarvan está acá, pero Pero 100% está acá, amigo Ah, igual se remurió, ¿no? La composición necesita algo Ah, la mierda ¿Quién era? De la nada Era el helicóptero, más o menos ¿Qué mierda era? De la nada Era Faker Bien, más tiempo para comer Excelente, boludo ¿Quién come tan temprano? Amigo, basta, basta Dejen de jugar Siempre juzgan ustedes Que comes temprano Que, no sé Que no te lavaste las manos Que Que tener el pelo feo Da Riquen de romper las pelotas Ustedes, boludo Ni se bañaron, ahí seguro Bueno, voy medio Me cansé Gracias, Gandú Llegó tarde ¿Quién pensaba en el nuevo tema de Wolves? Me gustó, me gustó Top 3 Fácil Igual me gustó mal el video Pero la canción está buena Lo que pasa es que No sé Siento que no agregaron tantas cosas en el video Como para ser tan épico ¿Viste? Pero Podrían haber hecho un millón de cosas La verdad Obviamente no quedó mal Por eso digo que es un top 3 Pero La baja ¡Boom! Bien Va bien igual, eh Acaso termino No, como rellento Gracias Gracias por el rol, loco Vamos a la mierda, loco Tengo 2 millones de dólares en el banco Loco Un segundo Ah, encima me tiraste al Sharon, amigo No No me mata, si La concha de tu Nam La Nami de mierda esta, boludo Me tiró al Jarvan en la cabeza Se nos van los Bounties ya, boludo 5 segundos duran No pensaba flashear, boludo Literalmente Me morí por su culpa Yo no voy a decirlo, pero fue su culpa Ah, pero nos sacaron 38 Bounties Uy, le pegaba a esa y creo que lo mataba Este está re atrevido, para mí lo cagamos a palo Uy, está re enojado, está re enojado Me quiere ultear No, 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 no No me lo tiren, no me lo tiren a mí, porque me va a ultear Uy, cayeron los Avengers Cuidado No se, boludo Uy, eh No, 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 no No, 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 no Yo me cambio y soy toda una pelotude ¿No vieron lo que tardé en configurar este stream? 20 años que estoy streameando Todavía ni termine Locos en Minion llegaba Que conste Jamás se streamearía más seguido ¿Qué va a hacer el Alistar man? Tene miedo, cagón Si nos vamos a kick no van a ver el Alistar Ya es un meme Ya es hasta gracioso Lo he hecho Conchado No hay una pelota Tengo una pelota Y me va a dejar Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho un balazo de latán fue ese, le rompí la cabeza pobre, pop vivís en Villa T6 Villa T6 después de las 8 pm, igual la static está re OP no? o es idea mía? tipo siento que wey que dio a las chapas bol, no sé se ve re OP esto, igual tengo mío porque no tengo flash ahora, ahora saco este, o infinity que dice, infinity no? que onda maestro? toma ahí tened un regalito y que runas metiste? chicos no importa las runas que jueguen ustedes con jean, no van a pegar, entienden que no es tema de runas, pueden ir las runas que quieran, no van a hacer más daño si van brujería o inspiración, con la mejor les digo vale loco, tiren ff man, tengo un reto a challenger, no llego continuo caeteamos un poquito ahí, te pego acá el set, no flash el alistar, así que hacemos baron le volvió justo el flash, no me la conté, le volvió justo el flash, tenia hex flash bol, que mala leche pues, es culpa del super porque no lo traigo igual, 25 super, al igual bol, tengo 207, me pegaron stun y me morí bol, que mierda este roll, ay 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 que peligro boludo, que peligro si no vuelve, bien bien bien, che igual los pido donde están, estoy re solari en medio, igual la caterina esta re fideada, osea no es por nada pero me pego un combo, y se acabo para mi, este tiene unas ganas de flashearme en la cabeza, dale flasheame flasheame, gilo i Cada punto será una danza. Y tú y yo estás buscando algo profundo dentro de mí. ¡Pum! Bien. Me voy a subir a leer al irme a la mierda, pero... ¡El oro de la torre! ¡El oro de la torre! ¡Sáquelo! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Oh! 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 Eso es lo que pasa en mi stream cuando se pone el ad del Dibu. Más 300 de ahí. Igualito. ¡Chachín! ¡Huevo Dibu Dibu! ¡Chachín! ¡No! ¡Nami la puta madre, mi boludo! No tiene flash, así que... ¡Wow! ¡Pero mirad que me pega ese bicho, boludo! Ah, bueno. El peor sharon en mi vida. ¡Los juegan bien! Quaremos. En infinito. ¡En fin de semana. Vamos a ver... ¡Muchas clover! ¡Suscríbete al canal!